Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez te traemos el avance del capítulo 72 de la telenovela La Vecina. Ricardo al enterarse que le dispararon a Antonio se hace la víctima y le pregunta al ingeniero Uribe cómo está él. Juan Carlos se acuerda de las palabras que le dijo Andrade y decide comentarle sólo lo que escuchó en las noticias. Ricardo dice que sorprendido le pregunta al ingeniero si después de todo lo que está pasando va a cerrar el ducto. El ingeniero le hace saber que hay alguna posibilidad. Luego Ricardo mientras está solo expresa que si Antonio falla cierran el ducto y él volvería a la capital, lo que significaría que Ricardo pierde. Entonces empieza a maquinar que le urge saber quién es el informante que tiene Pedro en San Gaspar. Por otro lado Natalia acompaña a Isabel a la terapia. El doctor le pregunta cuál es su problema. En ese momento llaman por teléfono a Isabel y al contestar le informa a Antonio que no puede hablar porque está en una reunión de la galería. El terapeuta queda asombrado por la mentira. Luego la llama Ricardo y también le inventa que está con su papá y no puede hablar. El doctor le pregunta ahora si cuál es su problema. Isabel le asegura que ella no tiene nada. Cheo está que se come a Sara a punta de besos. Ella le pide que pare. Su novio le dice que ha esperado tanto ese momento que no lo quiere dejar escapar. Al aferrarse a ella Sara lo esquiva y le pide que lleven todo con calma. Sebastián quedó en encontrarse con Titina. Al buscarla en su casa ella le quiere dar un beso pero Sebas no le permite. Además que empieza a tratarla cortante. Así que se sube al auto. La fiera le pregunta si no le va a abrir la puerta y Sebastián le dice que no sea payasa y que se suba rápido porque después llegan tarde. Al día siguiente Antonio le pregunta a Sebastián cómo le fue con Titina y él le cuenta que la llevó a ver una película aburridísima. Así que le agradece porque su plan de deshacerse de ella está funcionando. Asimismo Titina también chismea con su amiga que anoche se vio con Chevy pero él se puso a contarle unas cosas de arte todas raras y se quedó dormida. Silvia le aconseja que si esas cosas le gustan al ruco lo mejor es que se consiga un muchacho joven y divertido. Titina le aclara que no lo dejará porque quiere casarse con él para que la lleve a vivir a México. Antonio se encuentra con Sara en el pasillo y muy feliz le da los buenos días. Ella se tropieza y al sostenerla Antonio se da cuenta que trae puesto el anillo de compromiso que le dio Cheo a lo que él supone que estuvieron juntos y Sara le asegura que sí. Simón le pregunta a Sara por qué trae el anillo puesto. Ella le dice que Cheo se lo dio pero no para casarse. Su tío se sorprende y le pide que le explique cómo es eso. Su sobrina le dice que solo se lo puso porque Cheo insistió en que lo tuviera. Disque porque no es con esos planes de contraer matrimonio. Por otro lado Roque le dice a su amigo que celebren porque volvió con Sara. Cheo le hace saber que le dio un anillo de compromiso pero sin compromiso. Roque le hace ver que todos los días atrás estuvo desorientado así que lo invita a unas chelas. Por otra parte Ricardo está revisando los planos de la planta y le está explicando a Pedro que investigará dónde pueden conseguir una válvula en la que abran sensores sin que los descubran. Bruno le pregunta a Laura cómo van sus clases. Ella le comenta que va muy bien además que le han estado preguntando por el curso de hidroponía. Bruno le dice que no sabe si lo dé porque tiene muchos problemas. El cura le sugiere que lo haga porque así le sirve de distracción porque ayudar al prójimo trae recompensas. Juancho también le dice que se anime porque él lo puede ayudar. Nelson está con su hija en la calle pero aparece Pedro y lo obliga a subirse al carro. Después le pregunta cómo se llama su niña. Nelson asustado le responde que se llama Nadia pero le pregunta cómo supo que tenía una hija. Pedro le hace saber que le gusta investigar a la gente que trabaja con él. Entonces Nelson le pregunta qué necesita. Su jefe le informa que tendrá un nuevo trabajo y le aumentará el sueldo. Este acepta y pregunta qué hará. Su patrón le pide que sabotee el área de control de los sensores del ducto que monitorean en la planta. Silvina llama a Antonio y le pregunta por Isabel. Él le responde que debe llegar pronto porque le había dicho que se encontrarían. Silvina le hace saber que eso es muy raro porque hace semanas que no le toma las llamadas y ni le habla. Antonio queda impactado por los engaños de Isabel. Mientras tanto Nelson se niega a robar la información de la planta pero Pedro lo amenaza con perder a su familia si no coopera así que le pide que tome las indicaciones. El vigilante llama al apartamento de Sebastián para avisarle que Titina lo está buscando así que corre a organizar un imprevisto de yoga. Cuando abre la puerta Titina emocionada lo saluda pero el todo amargado le dice que le está interrumpiendo su clase de yoga entonces la obliga a hacer lo mismo y ella de obediente le sigue. Cheo conversa con Sara sobre matrimonio y ella le dice que le dejó en claro que no van a tocar ese tema porque no quiere casarse por ahora. Además que no quiere que la mantengan. Juancho llega en ese momento y saluda a su cuñado. Luego les pregunta para cuándo la boda porque eso de noviecitos ha durado mucho. Cheo le da la razón al chamaco mientras a Sara se le quieren salir los ojos de rabia. Por último Antonio no deja de pensar dónde está metida Isabel y empieza a sospechar de que tiene algo que ver con Ricardo. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.